El Consejo Provincial de Educación 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 Entonces están planteando que la escuela no está en condiciones Y la preparación de alimentos tampoco está en condiciones Porque evidentemente no es lo mismo una escuela que era muy chiquita, muy pequeña Cuando inició con 4 o 5 auxiliares de servicio Y hoy claramente están necesitando el doble Y bueno, nosotros queremos ir a hacer un relevamiento a esa escuela Para llevarlo al Consejo Provincial de Educación Para ver o tratar de entender por qué el gobierno provincial No está cubriendo los cargos de auxiliares de servicio Que es una problemática que también vemos que ocurre en San Martín de los Santos También ocurre en la Escuela de Zapala Hay todo un problema, entendemos nosotros, de falta de decisión política Un poco de prevención Y después cuando aparece un síntoma Tratar de resolverlo rápidamente Porque el presupuesto educativo está votado por la legislatura Desde el año pasado se tiene la previsión exacta Del crecimiento vegetativo, del sistema, del mantenimiento, de las obras, del transporte Todo previsto Y vemos que hay una traba que puede ser de carácter político Dentro del propio gobierno En el que el Consejo, violándose la ley de autarquía No dispone de esos fondos Y tiene que estar todo el tiempo en una negociación Y en un tiraneo constante con Hacienda Y bueno, nosotros lo que nos preocupa de eso Es que se ve resentido permanentemente el servicio educativo Seguramente Bueno, por lo que expresaste Te espera un largo recorrido Hasta llegar a Tiricau Palan en la jornada de hoy Realmente son varios kilómetros Vos lo tendrás Sí, sí Precisamente Cuál es el recorrido Dián, un poquito para graficar a la audiencia Vocal por la comunidad ¿Qué significa ser vocal por la comunidad? Y quizá el título lo dice Te lleva a recorrer toda la provincia precisamente Claro, el vocal por la comunidad Es uno de los integrantes que tiene el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación Que tiene un presidente En este caso una presidenta Un vocal por primaria Y un vocal por media superior Que pone el gobierno provincial Dos vocales Uno por primaria y uno por media Que eligen los docentes únicamente en elecciones secretas Cada cuatro años Todos los docentes de la provincia Entre las listas que se presenten Eligen quién iban a ser sus representantes Y un vocal por la comunidad Que en este caso Ocupo yo ese cargo Que es electo Entre los docentes En una instancia Y entre toda la comunidad Cuando se vota para gobernador En esas elecciones generales Viene una nómina en cada distrito electoral Que trae tres consejeros escolares De los distintos partidos políticos Aquel partido que obtiene la mayoría De los dos consejeros escolares Del que sale segundo uno Y ahí se va conformando un conglomerado De 60 consejeros escolares En toda la provincia Que después De esas elecciones Las que hacen los docentes Y las que se hacen en el partido político En las que votamos todos los ciudadanos Y ciudadanas de Norte Se hace un cónclave Que se hace acá en Zapala siempre Cada cuatro años Se hace una reunión Vienen los 60 consejeros de la provincia Y en una asamblea Esos 60 consejeros Eligen a uno o una de ellos Para que sea el local Que representa a toda la comunidad Adentro del cuerpo colegiado Del consejo de educación Entonces bueno Nosotros Noblesa oliva Representamos a la comunidad educativa A los alumnos, alumnas A sus familias A los docentes Y a todo el quehacer Y por eso te preguntaba Te consultaba Teniendo en cuenta Que en el día de hoy Viajás a Tricago Malal Si tu actividad Tu cargo Te lleva precisamente A recorrer Este lugar La situación de Tricago Malal En la que la escuela Está siendo De alguna manera Centro de una reunión Permanente En la que están Todo el día Los alumnos Con su familia Y con sus docentes Que están luchando Por las condiciones Que necesita la escuela Nos parece que es Un tema neto De carácter De nuestra vocalidad Ahí está toda la comunidad educativa Leandro En esta jornada Que estás de paso Por Zapala Pero en estas horas Que estás presente Acá en la comunidad ¿Te permite desarrollar Alguna agenda Alguna tarea específica En la ciudad de Zapala? En el caso de hoy Poco Tenemos previsto Terminar la entrevista contigo Y partir con luz solar Hacia Tricago Porque en la situación De emergencia Ya llevan varios días Perdidos Pero acá nosotros Por ejemplo La semana pasada Yo vine Tuve una reunión Con el supervisor de media Y la supervisora de técnica Que necesitaban plantearnos Una serie de problemas Mutuales De ese nivel y modalidad También hemos venido Por la situación Que también quiero aprovechar La oportunidad que me das Para contarle a la audiencia Que nosotros estamos trabajando En el Consejo Provincial de Educación Por la continuidad Del profesorado de Educación Especial De Zapala Es que a ese punto Quería llegar bien A ese punto Le escuchamos Bueno Para nosotros Es muy sentido La instalación De ese profesorado Porque yo recuerdo El año 2012 2013 Participamos De la reunión Que fue la piedra fundamental Del logro del profesorado Que se hizo En la Escuela Especial 5 Donde fuimos nosotros Desde la vocalía Con algunos compañeros Del gremio de Neuquén En aquel momento Con la intendenta Soledad A escuchar A los docentes Y a las docentes Que trabajan en esa escuela Que nos planteaban Que necesitaban Formación específica Para Educación Especial Porque digamos Yo soy maestro de primaria Si bien estoy habilitado Para trabajar en una escuela especial No tenemos La totalidad De los elementos Que ese trabajo requiere Entonces Las maestras De la escuela especial Nos planteaban Que bueno Que era necesario Tener en el centro geográfico De la provincia Una carrera Para poder Agregarle a su título De maestra El título De profesor En Educación Especial Así fue que iniciamos Un expediente administrativo En el Consejo Y en aquella gestión Del Consejo Provincial De Educación Encontramos respuesta Porque Después de presentar Y sostener Con argumentos La autoridad Del gobierno provincial Entendieron En el Consejo En ese momento Que estratégicamente El lugar era correcto Que se desapara Y que además Era muy importante Que nosotros Seguimos sosteniendo Que sigue siendo muy importante Contar para cada Especificidad Del sistema educativo Con la mayor cantidad De docentes titulados Que sea posible Entonces El IFB De Zapala No está habilitado Para hacer un llamado A inscripción En el año 2018 Porque La resolución Que creó La carrera Le daba final En el 2017 Bueno Nosotros Tenemos una información Y la ponemos A consideración De la comunidad Y del cuerpo colegiado Decimos Siguen faltando En la provincia Maestras y maestros Con el título De ese profesorado Y es el segundo Que hay en toda la provincia Está el IFE Que está en Neuquén El IFE 4 Y en Zapala Entonces Nos parece que No permitir Una inscripción De una corte más En el año 2018 De alguna manera De alguna manera Entendimos nosotros Atentar contra Contra la calidad Bien entendida Del derecho social Que tienen también Los niños y niñas Con discapacidad A recibir La mejor educación Posible Así que Estamos ahí Ya presentamos Nuevamente Un proyecto De la gente Del IFE Realmente Está trabajando Muchísimo Para sostener Esta carrera Y creemos nosotros Que es muy importante Que toda la comunidad De Zapala Apoye al IFE En esto Nosotros Bueno Ahí hacemos Lo que tenemos Que hacer Digamos Que es ser el vehículo Entre una necesidad Que tiene la comunidad Y la respuesta Que tiene que dar el consejo Así que Ya presentamos Toda la documentación Lo tenemos en debate Y yo me animo A aventurar Que va a haber Incripción En el 2018 Yo creo que Hemos avanzado La discusión Con el representante Del ejecutivo Con la dirección De nivel Con las vocales Yo creo que Los No nosotros Los argumentos Son tan poderosos Que me parece Que va Va a tener Una inscripción Nueva El IFE Todavía no lo puedo asegurar Porque no hemos firmado La norma legal Pero Ni bien esté Vamos a venir También A darle la buena noticia A la gente de Zapala Que va a poder Seguir estudiando Bueno Esperemos que Sigue todo A buen término Y creo que fue Muy válida Tu aclaración Y la ampliación De la información Porque por ahí Quedaban dudas En la comunidad Más allá De ver los títulos Que por supuesto Son más que preocupantes Así que Bienvenida a la aclaración Y la posibilidad De llegar a buen término Leandro Dejo para Lo último Así no te saco Más tiempo Y puedes emprender El viaje A Tricado Malal Para comentarte Y una reflexión También En relación A la importante Asamblea Que tuvo A TEM A nivel provincial El último fin de semana Creo que fue El día sábado En la ciudad De Chosmalal Una asamblea Donde trajo Muchos comentarios En lo previo En el transcurso De la misma Y a posterior Donde también Hubo determinaciones Recién lo hablamos Fuera del micrófono Que podemos Mencionar Como trascendentes E históricas ¿Nos podés ampliar detalles? Sí, cómo no Nosotros desde el espacio Político Sindical Que conduce A TEM Desde el TEP Que estamos Bueno En la conducción De la TEM provincial De muchas seccionales Del interior Y hemos ganado También este año Las internas En el Consejo Provincial De Educación Por lo tanto Vamos a A seguir trabajando Con los vocales gremiales De nuestra tendencia Política Entendíamos que No se puede sacar De contexto La asamblea El estatuto De nuestro sindicato Todos los años Obliga a convocar A una asamblea Para poner en consideración La memoria Y el balance Que son requisitos Fundamentales Para que la vida Institucional Para tramitar Para tener La personalidad gremial Para que el sindicato Sea legal Y nosotros En un contexto General En el que Bueno Hemos visto Que por cuestiones Administrativas Se han intervenido Otros sindicatos Porque le faltaba Cumplir con Lo que plantea La ley 23.551 De las asociaciones Profesionales Entendimos Bueno Estando en la conducción Es la responsabilidad Que tenemos De poner A resguardo A nuestra institución En este caso Nuestro sindicato De estar Fuera de la ley O por Cuestiones que se puedan Interpretar Y Trarnos problemas Entonces tomamos La decisión política De Aprovechar la convocatoria Provincial De la asamblea Memoria y balance Para Adecuar Un montón De procedimientos Que está haciendo Nuestro sindicato Por uso y costumbre Pero que no están En el texto Del sindicato De hecho Aten En su estatuto Cuenta nada más Con cuatro seccionales Hoy tenemos 22 En el estatuto De Aten No existen Las asambleas Por seccionales Como la que se realiza Acá en Zapala Como la que se realiza En Las Lajas En Añero En Rincón de los Autos Eso No existe No existe el plenario De secretarios generales Ustedes sabrán Todos los años Cuando lamentablemente Tenemos que tener Conflicto salarial En los medios Bueno Se reúne el plenario De Aten Se reúne el plenario De Aten No existe En el estatuto De Aten Digamos No existía Lo que entendíamos Nosotros Nos podía poner En jaque Ante alguna avanzada De la patronal Por la vía legal Respecto de las decisiones Que nosotros Estamos tomando Dentro del sindicato Así que bueno Nosotros hemos tenido Que al cierre De este conflicto 2500 compañeros Participando En las asambleas En toda la provincia Y que eso No esté En la letra Del estatuto Digamos Lo que no está escrito No existe Entonces Bueno Lo primero que hicimos Fue Pensar En darle El rango estatutario A todas esas cuestiones Que se vienen haciendo Y que no estaban Por ejemplo La existencia De las 22 seccionales Entre ellas Apala La asamblea De las 22 seccionales Entre ellas Apala Por eso Que nosotros No entendemos Del todo Cuando En las redes sociales O en los medios Los sectores De la oposición Interna nuestra Salen a ventilar Cuestiones Que La verdad Que no resisten Ningún análisis No resisten Ningún análisis Porque también Las asambleas Que se hicieron Como la de Chosmalar Se convocan Con 30 días De anticipación El temario Que se va a tratar También es público Hasta Se hace Un edicto En los diarios De mayor Tirada De la provincia Bueno Se le mandó La información Por correo A todas las seccionales Y después Es trabajo De cada una De las seccionales Salir por las escuelas Y informarle A los compañeros Y a las compañeras Porque justamente Para eso Aten creció De la manera Que creció Porque Acompañando El crecimiento De la provincia Del sistema educativo Fue necesario Contar con Compañeras y compañeros Con tiempo rentado Como ocurre en Zapala Que tienen Varios compañeros Que No trabajan En sus escuelas Sino que deben Ocuparse De la función Sindical Que por ejemplo Hubiese sido Esta de recorrer Las escuelas Y hablar Con Con Sus compañeras Y compañeros Y decirles Que la directiva Provincial Tenía la iniciativa Lo que se hace Siempre con cualquier Información Que difundirla Sin embargo Vos entendés Leandro Que en Zapala No se hizo Ese trabajo No, no, no No se hizo Porque de hecho En la asamblea De memoria y balance Prácticamente No hubo participación De los entes de Zapala Que sabemos Que cuando son convocados A participar Participan Los docentes de Zapala De hecho En las asambleas Que han realizado Cuando estamos Con algún conflicto O en las instancias De formación Y capacitación Que proponemos Van de asientos Los compañeros Y bueno Los que estuvimos En Chocmalá El otro día Vimos que Zapala Era un puñado De dirigentes Que están rentados A tal fin Digamos Y que Bueno No hubo participación De la base Digamos De Zapala Siendo la responsabilidad De la información Y de la distribución De los datos De la comisión directiva De la seccional Porque justamente Para eso Tenemos 22 seccionales Porque si no No puede salir El gobierno Por toda la escuela De la provincia A decirle Lo que va a pasar Dentro de un mes Para eso Tenemos nuestros representantes En cada lugar De cada tendencia Lo que han elegido Acá Las compañeras Y compañeros de Zapala Nosotros lo respetamos Absolutamente Ahora nos parece que Digamos Sería mejor Abandonar un poco El teclado De la computadora Y visitar las escuelas Y decirle A las compañeras Y los compañeros La importancia Que tuvo esta reunión De esta asamblea de Zapala Eran más de 600 compañeras Y compañeros Que participaron Cosa que no ocurre En ningún otro sindicato Que con un mes De anticipación Se pone en consideración El temario Que se dan Todas las garantías Económicas Para que los docentes Puedan viajar A cualquier lugar De la provincia Donde se hace esa asamblea De hecho el año pasado Se hizo en San Martín De los Andes También fueron Más de 500 docentes Cuatro colectivos Salieron de Neuco y Capital Que si tienen que ser Ocho Son ocho No hay problema De garantizar La participación Así que Nosotros queremos aclarar Que para nosotros Como espacio político Era fundamental Adecuar nuestro estatuto Y darle carácter legal A todo lo que hacemos Y a todo lo que vamos a hacer Porque no cambia nada La TEM va a seguir funcionando Tal cual Funciona hoy Por eso no entendemos Tanto rechazo A haber Hecho esta reforma En nuestro estatuto Porque le da Más Valor Leandro Leandro Bueno Interesante el planteamiento Y el análisis Que hacés De esta situación Y teniendo en cuenta Las diferencias políticas Con determinadas seccionales Te consulto Si se desarrolló Con normalidad Esta importante asamblea En Chosmalal ¿No hubo Más allá de las diferencias Ninguna situación extraña De agresión Algo que Que haya empañado De la misma? No No Por suerte No Digamos Hay algunas cuestiones Folclóricas De 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 esas grandes reuniones Sindicales Que tienen que ver Con el Con el bombo El redoblante Que realmente le dan color Y son parte del folclore Lo que si hubo Claramente Dos sectores Que digamos No Ni metodológicamente Ni ideológicamente Ni políticamente Tenemos Nada que ver Porque Los compañeros Y compañeras Que fueron De nuestra oposición A la asamblea Realmente no fueron A participar de la asamblea Fueron a A tratar de impedir El uso de la palabra Que es algo que nosotros Que somos maestros Realmente Nos tiene que Que preocupar Porque estar Las 5 o 6 horas Que dura la asamblea Cada vez que Un compañero O compañera De nuestra tendencia Agarraba el micrófono Para expresarse Como hacemos los maestros ¿No? Nuestra herramienta Es la palabra Impedirlo con gritos Con tocar el bombo Con el megáfono Realmente No No aporta No aporta Para el colectivo Empaña un poco De alguna manera La cuestión Porque a nosotros Nos hubiese gustado Que ellos escuchen Nuestro argumento Y realmente Sentimos Que vivimos Que no fueron a escuchar No fueron a discutir La verdad que Los y las militantes De nuestro espacio No No cayeron En ninguna provocación Nosotros escuchamos Respetuosamente Pero yo quería saber Que pensaban Estos compañeros Y la verdad que No hablaron En la asamblea No hablaron No se expresaron Respecto de lo que se trataba En sus alocuciones Lo único que hubo Fue cuestiones Político-partidarias De cosas Que nosotros La verdad Que si bien No somos neutrales Cada cual Tenemos nuestro Nuestro corazón Y nuestra cabeza Puesta en algún lugar Entendemos claramente Que esa asamblea Y todas las actividades Que nos convocamos De ATEN Son de la órbita de ATEN Y Cada uno De los oradores Y las oradoras Que hablaron De nuestro espacio Hablaron De La memoria Del balance Y del estatuto Del sindicato Que eran las cosas A las que Nos habíamos convocado Mientras Nuestras compañeras Y compañeros Hablaban de eso Del otro lado Había sirenas De megáfonos Y bombo La verdad Que lamentable Sobre todo En el oficio Y la profesión Que nosotros abrazamos Poder dialogar Y poder escuchar Leandro Para ir finalizando Bueno Han ido pasando los minutos Pero muy interesante La conversación Hubo una determinación Trascendente También En el temario Que está relacionado A la extensión Del mandato De los dirigentes Tres puntos Que no mencioné Uno es ese El de la duración De los mandatos Nosotros en ATEM Veníamos con Con el estatuto Anterior A la ley Nacional De asociaciones Profesionales Que es la que nos rige Actualmente Y veníamos con Mandatos de dos años Que entendemos Nosotros Son realmente Muy poco tiempo Para poder desarrollar Proyectos políticos Nosotros Ustedes saben Tenemos un proyecto De una escuela De formación Que da cursos Gratuitos A nuestros afiliados Y Por ejemplo Sostener eso Sostener las políticas Que permiten El incremento patrimonial De nuestro sindicato Como las construcciones Que se hicieron En San Martín En Centenario En ATEM Provincial La compra de un terreno En Plotier Que se va a hacer Se votó también En esa asamblea El otro día Que se construya El edificio propio A Plotier Que lo conduce A esta otra tendencia Pero para nosotros Atene es uno solo Nos exige De tener Periodos De mayor tiempo Que tengan concordancia Con todos los otros Sindicatos docentes De la nación El único Que queda con dos años Es ATEM Que terminan ahora En En 2018 Y a partir de allí O sea En las nuevas elecciones El próximo mandato Que sea de tres años Y después En el otro mandato En el del Dome Que estar finalizaría En el 2021 Llegar a cuatro Y ahí Quedaríamos Equiparados Con todas las otras Organizaciones A nivel nacional Entonces Tendríamos un poco Menos de ritmo De elecciones Porque todos los años Tenemos una, dos Y hasta tres Selecciones Y realmente Eso te quita De alguna manera Energía De poder pensar En los proyectos Políticos Que son los que esperan Nuestros compañeros Y no solamente En las campañas Electorales Así que Con total claridad Lo planteamos En el temario Nosotros Y lo pusimos A consideración De los afiliados Y bueno Y salió De la votación Ganadora Esa propuesta La otra cuestión Es Se expulsó A un afiliado De la organización Porque había sido Penalmente Encontrado responsable De abuso Y violación Y se incorporó Al texto Del estatuto Que no lo tenía Toda la cuestión De género Nosotros somos un sindicato Que tiene Más del 80% De las afiliadas Mujeres Entonces Nos pareció También Que eso Debía estar reflejado En el estatuto Y que Sea causal De expulsión Directa Cualquier Delito Que cometa Algún afiliado Contra La integridad De los menores Las menores Y de las mujeres Eso también Quedó dentro Del estatuto Y también Nos parece Preocupante Que no lo hayan querido Votar Nuestros sectores De oposición Porque esos son temas Que nos tienen Que unir Son indiscutibles ¿Y qué discusión Podría haber? ¿Quién estaría En contra De que no haya En una organización Como ATEN Un violador O un golpeador O un deudor De cuota alimentaria Si nosotros Lo tenemos como currícula En la ESI En la educación sexual Integral Es una obligación Que tenemos de enseñar Respecto de De esas cuestiones Porque No hay discusión Posible Solamente Con aquel Que no quiere discutir Es el punto ¿No? Y la otra cuestión Mencionamos Lo de los mandatos Lo de la Y me falta una Y bueno Y el tema De los mandatos Precisamente Como medio Prensa Lo hemos hablado Con las máximas Autoridades De ATEN Con Marcelo Aguilardo Que era como Que se vivía De campaña En forma permanente ¿No? Con este Estatuto De un periodo Tan corto ¿No? Claro De hecho Nosotros este año Por mencionar Nada más ¿No? En el 2017 Elecciones De los cargos Del Consejo Provincial de Educación Elecciones De instituto Después Tener la general De instituto Y la general Son cuatro elecciones Elecciones de Cetera Cinco elecciones Tremendo Y tenemos que seguir Sosteniendo Todo lo que Lo que se está haciendo ¿No? Entonces nos parece Que es lo más Honesto Decirles a nuestras Compañinas y compañeros Que en esos tiempos No se puede trabajar Con la responsabilidad Que por lo menos Nosotros Nos tomamos La función Sindical Y política Y eso hemos hecho Decir la verdad Con transparencia Con claridad Y ponerlo a consideración De una asamblea ¿No? Me parece lo más Honesto Y lo más Natural Seguramente Para los indicados Como el nuestro Bueno Agradecerte infinitamente No te sacamos más tiempo Así emprendés El recorrido Si quedó algún temita Será motivo De otra conversación Para la próxima Ningún problema Bueno Buena gestión Y buen viaje También Bueno Muchas gracias Por la oportunidad Gracias Gracias